La Junta Local del INE en el Estado de México entregó las constancias de mayoría a Eugenio Martínez Miranda y Mariela Gutiérrez Escalante de la coalición Sigamos Haciendo Historia como Senadores Electos. Enrique Vargas del Villar y su suplente Héctor Quesada de la Alianza Corazón y Fuerza por México recibieron su constancia de asignación de primera minoría para el Senado de la República. Noticieros Teleurban